Renunciar al arroz durante un mes no es tarea fácil. Requiere disciplina y determinación. Pero, ¿cuáles son los beneficios de hacer esto? Algunas personas creen que dejar el arroz les ayudará a perder peso. Sin embargo, este podría no ser el caso. El arroz es un alimento básico para muchas personas y se sabe que es una gran fuente de carbohidratos. Precisamente en este video, vamos a revelarte cuáles efectos podría desencadenar en nuestro organismo si dejamos de consumir el cereal por 30 días, así como vamos a proporcionar algunas recomendaciones saludables para comer el arroz de la forma correcta. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza, hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si dejo de comer arroz durante un mes. La tendencia de la dieta baja en carbohidratos ha llevado a muchas personas a dejar el arroz. No es solo por los carbohidratos que se encuentran en el arroz, sino también por los altos niveles de arsénico que se encuentran en el cereal. Esto ha llevado a varias personas a dejar el arroz durante un mes o más. El arroz es el alimento básico para muchas personas en el mundo. Es una fuente importante de carbohidratos para los humanos y también es una parte importante de muchas culturas. Pero hay algunas razones por las que la gente podría querer dejar el arroz durante un periodo de tiempo. Algunas personas dicen que quieren perder peso o simplemente están tratando de cambiar su dieta. Es posible que otros no puedan comer arroz debido a alergias o sensibilidades. A continuación vamos a enumerar algunas de las posibles razones de por qué algunas personas dejan de comer arroz, por ejemplo, que el arroz puede causar diabetes y aumento de peso, puede provocar problemas digestivos, etc. Muchas personas se han estado preguntando qué le sucede a tu cuerpo cuando dejas de comer arroz. No hay una respuesta definitiva. Los diferentes efectos de no comer arroz pueden depender de la persona, su edad y condición física, cuánto come arroz y con qué lo sustituye. Sin embargo, de acuerdo a algunos expertos consultados, han establecido que podría ocurrir lo siguiente. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Lo primero que sucederá es que tu estómago se encogerá. El arroz que comes es un alimento básico para muchas personas y ocupa mucho espacio en el estómago. Si dejas de comer arroz, tu estómago se encogerá y te sentirás lleno mucho más rápido cuando comas otros alimentos. Por lo que, si deja de comer arroz durante un mes, entonces su cuerpo podría entrar en modo de inanición. Tu cuerpo ha estado obteniendo toda su energía de los carbohidratos del arroz durante mucho tiempo y cuando deja de obtenerlos, puede entrar en modo de inanición para conservar la energía. Además, su metabolismo podría ralentizarse porque necesita adaptarse para no tener tantos alimentos con carbohidratos como antes. En virtud de que el arroz es una fuente importante de carbohidratos en la dieta de muchas personas. Si dejas de comer arroz y no lo reemplazas con otras fuentes de carbohidratos, es posible que te canses más rápido durante el día o te sientas mareado al levantarte de repente. También puede perder peso porque su cuerpo dependerá de las reservas de grasa en lugar de los carbohidratos para obtener energía. Pero la cosa no termina ahí. Existen otros riesgos para la salud asociados al dejar de consumir el cereal y son los siguientes. 1. Deficiencia de vitaminas y minerales. Esto se debe a que el arroz es rico en muchas vitaminas esenciales, como la vitamina B1, B2, B3 y el hierro. 2. Falta de fibra en la dieta. El arroz contiene mucha fibra que ayuda a regular las deposiciones y previene el estreñimiento, así como ayuda a que el sistema digestivo funcione sin problemas. 3. Sentirse cansado. Las personas que dejan de comer arroz pueden sentirse cansadas y sin energía porque su cuerpo no tendrá suficiente los suficientes nutrientes y fibras para mantenerse al día con las tareas diarias. Por lo tanto, los nutricionistas recomiendan combinar el arroz con otros nutrientes complementarios como las verduras y frutas, ya que de esta manera podrás preparar una comida bien balanceada, el cual estarán incluidos tres componentes importantes, proteínas, carbohidratos y vegetales. Esto es de suma importancia, ya que el cuerpo necesita estos nutrientes en proporciones específicas que también pueden ayudar a mantener un estilo de vida saludable. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.